Hola, yo soy Lina, soy profesora de neurociencias de la ciudad de Cali. Mis investigaciones son alrededor del tema de la corteza cerebral y cómo ella se afecta en el trauma craniocefálico, en la epilepsia y en los trastornos del espectro autista. De niña me veía haciéndome muchas preguntas sobre el cerebro, sobre cómo pensábamos, sobre la mente, la relación entre el cerebro y la mente, y eso empujó muchísimo mi búsqueda hacia este campo. Y quisiera que las niñas y jóvenes que están viendo este video sintieran que la ciencia y todos sus campos son un lugar posible para sus búsquedas también.